¡Ey! ¡Ey! Amigo, disculpa si te molesto, es que ando un poco tomado Yo te estimo, te quiero más que un amigo, como si fueras mi hermano Sé que sufres, que lloras por un cariño que de dolor te está matando Ya no hay duda que el amor te ciega, que hasta te molesta, que hable mal de ella Mas yo sé que no tienes la culpa, que tu corazón lo cuesta por ella Ella no tiene corazón, no tiene corazón, tú ya no le interesas Vaya que tengo la razón, no te paga con traición y no te has dado cuenta Ya no entiendo tu necesidad, habiendo tantas mujeres buenas Hasta la gente dice por ahí, que ya embrujado, te tiene eña ¡Ey! 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 Amigo, disculpa si te molesto, es que ando un poco tomado Yo te estimo, te quiero más que un amigo, como si fueras mi hermano Sé que sufres, que lloras por un cariño que de dolor te está matando Ya no hay duda que el amor te ciega, que hasta te molesta, que hable mal de ella Mas yo sé que no tienes la culpa, que tu corazón lo cuesta por ella Ella no tiene corazón, no tiene corazón, tú ya no le interesas Vaya que tengo la razón, no te paga con traición y no te has dado cuenta Ya no entiendo tu necesidad, habiendo tantas mujeres buenas Hasta la gente dice por ahí, que ya embrujado, te tiene eña ¡Ey! 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 Gracias.